La economía nicaragüense aumentó un 3.8% en el 2022, el segundo año consecutivo de crecimiento después de tres años seguidos de cerrar con saldo en rojo, informó el Banco Central de Nicaragua. El crecimiento del año 2022 se ubicó en 3.8%, según la estimación preliminar en la serie de datos originales, indicó el Banco, al informar sobre los resultados del PIB del cuarto trimestre del año pasado. En el cuarto trimestre de octubre a diciembre del 2022, el PIB registró un crecimiento interanual de 2.4%, precisó la entidad monetaria. El gobierno había previsto que el PIB de Nicaragua crecería un 4% en el 2022, basado en el comportamiento positivo de la demanda de exportaciones con precios favorables, el crecimiento del turismo, la inversión privada y el flujo de remesas familiares, que alcanzó un nuevo récord el año pasado. La economía de Nicaragua subió un 10.3% en el 2021, el primer año de crecimiento después de tres años seguidos de cerrar con saldo en rojo, según el Banco Central. La economía nicaragüense se había contraído en un promedio de menos 3 a 0,3% anual en el periodo 2018-2020. El PIB decreció un 2% en el 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 y los daños causados por los huracanes ETA e IOTA en noviembre de ese año, según la Autoridad Monetaria. Para el 2023, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3% y un 4%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.